Bueno, ya hemos visto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que esto, mientras el botón esté pulsado, fía el servo, y si no, no, pero yo no quiero esto, ¿vale? Voy a crear una copia, yo lo que quiero es que al pulsarlo empiece y al pulsarlo otra vez se pare, ¿vale? Voy a cambiar el nombre, servo, máquina de estado, con botón. ¿Qué es una máquina de estado? Pues una máquina que guarda el estado de cómo está. Entonces yo necesito aquí una variable que se llame encendido, que sea verdadera o falsa, ¿vale? Si está encendido, que lo apague, y si está apagado, que lo enciende, ¿ok? Yo tengo aquí en lógica, verdadera y falsa, en principio va a estar apagado, y además al principio le voy a decir que lo pare. Y ahora, si leo el botón y es verdadero, es decir, si lo pulso, lo que tiene que hacer es... Me encanta esto. Si la variable encendido igual a verdadero, que lo pare, ¿vale? Y en otro caso, que lo encienda. Y al contrario. Y ya está. O sea, si no está activado, si no toco el botón, pues no hace nada. ¿Vale? Vengamos a probarlo. Vamos a apagarlo. Vamos a seguir el programa, vamos a encenderlo, y a ver si ahora se carga. No se ha cargado hasta que en un local no termina. Bueno, cuando se pone así, que no se va a cargar. Eso ya lo sabemos. Vamos a ir a la página. Vamos a ir a la página. Bueno, pues vaya a flipar, pero cuando he quitado el ratón que tengo inalámbrico, por Bluetooth, pues se carga. Bueno, pues será eso. Vamos a probarlo. Y no se para, porque no se para. Ah, ahí está. Porque claro, cada vez que hago algo, tengo que hacer lo contrario, es decir, si está encendido, lo tengo que apagar, entonces, variable. Encendido, igual a falso, igual a falso, y si está apagada, lo tengo que poner a verdadero, a ver si ahora carga. Porque es una máquina de estado. No carga. Y no escribo. Sonido. Ay, pelo menos. Gracias. Bueno, pues ya está.